Se espera que 22 reclusos de diferentes penitenciarías del país sean indultados el día de hoy, día de Reyes, por el presidente de la República. La oficina de seguimiento procesal, el Ministerio de Justicia, aclaró que la cifra puede ser menor si así lo resuelve el Ejecutivo. Los casos de los reos seleccionados para ser puestos en libertad fueron estrictamente analizados. En todo el trabajo que se hace durante el año ya se habla con las personas porque no queremos generar unas expectativas vanas. Entonces se le avisa, se le comunica cuál es el trabajo que se hace, lo que se realiza y bueno, esto está en manos del señor presidente de la República. No podrán acceder al indulto las personas que han cometido homicidio, ningún tipo de homicidio, homicidio, tráfico de drogas, o sea, toda la que sea infraccional a la ley 1340, también coacción sexual, abuso sexual en niños, secuestro. Esos son los casos que no ingresan. En la lista de 22 seleccionados para el indulto presidencial solo figuran dos mujeres. Solo dos mujeres están en este listado que están por estafa y defraudación y después no tenemos más mujeres porque la mayoría de las mujeres están por homicidio y tráfico de drogas. Por eso que es muy reducido el número con el que se trabaja. Este año es mayor la cantidad de seleccionados a diferencia de 2014 cuando solo siete reclusos obtuvieron el indulto.